Hola, ¿qué tal? Yo soy Rayo Cruz y en esta ocasión hablaremos de la escritura del zapoteco. Pues la escritura del zapoteco tiene una larga historia. Hay mucha gente que cree que el zapoteco no se escribe o que no se escribió y muchas personas por esta razón le llaman dialecto, pero eso es una mentira. La verdad es que el zapoteco se ha escrito desde hace mucho tiempo y tiene una gran historia de escritura. Con base en recientes investigaciones se puede decir que el zapoteco tiene por lo menos 2.500 años de historia. Esto lo dice la historiadora María de los Ángeles Romero Frizi en una compilación de estudios que se hicieron acerca del zapoteco. Y este libro se llama precisamente Escritura Zapoteca, 2.500 años de historia. Esto nos permite entender que el zapoteco se escribió en la antigüedad. Tenemos vestigios de esto en zonas arqueológicas como Monte Albán o Mitla en los valles centrales de Oaxaca. En estas zonas arqueológicas podemos ver códices y estelas de piedra donde los antiguos zapotecas dejaron huella de su escritura. En el caso del zapoteco del rincón o la zona del rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca, es una zona poco estudiada hasta el momento, ya que los grandes estudios sobre los zapotecas se han concentrado en los valles centrales. Pero en muchas comunidades del rincón existen zonas arqueológicas donde también podemos encontrar evidencia de la práctica de la antigua escritura zapoteca. Por ejemplo, en San Juan y Agila existe una estela de piedra con un códice zapoteca, donde vemos que en esa zona hubo personas que escribieron en zapoteco en la antigüedad. Actualmente, las personas que hablan zapoteco del rincón y las personas que viven en esta zona, aunque sus antepasados escribieron el zapoteco del rincón, las personas que viven ahí no son capaces de leer, no son capaces de decodificar los códices. Esto por una interrupción histórica que se dio con la conquista. Pero tenemos evidencia de que ahí hubo escritura. La escritura del zapoteco no se le imita solamente a la antigüedad, solamente a la época prehispánica. No, en realidad el zapoteco y muchas otras lenguas indígenas se siguió escribiendo después de la conquista. Por ejemplo, tenemos un libro de Efraín Juan de Córdoba que se llama Arte del idioma zapoteco, en donde él hace algunos estudios gramaticales de la lengua, pero también nos muestra la cosmovisión de los zapotecos de los valles centrales de Oaxaca. En el caso del zapoteco del rincón, existe un libro que se llama Doctrina Cristiana en Lengua Neshitza, que quiere decir Doctrina Cristiana en Zapoteco del Rincón. Es una traducción de la doctrina cristiana del dogma de la iglesia católica que escribió el padre Francisco Pacheco de Silva en el siglo XVIII. Este padre vivió en la comunidad de San Juan Yae y a partir de ahí tradujo estos textos y publicó su libro que se llama Doctrina Cristiana en Lengua Neshitza. Este libro se usó durante muchos años por los rezanderos de las comunidades de la sierra. Además de la época colonial, existen muchos documentos que se han encontrado en los archivos de Villa Alta, en el archivo de Oaxaca, en el archivo general de la nación, pero sobre todo en el archivo de Indias en Sevilla, España. Estos documentos son testimonios del juzgado de Villa Alta, títulos primordiales de territorios, entre muchas otras cosas. Lamentablemente, no tenemos registro de la escritura del zapoteco en el siglo XIX, ya que con la independencia de México, las personas que hicieron la independencia se propusieron crear una nación homogénea culturalmente, con una sola lengua, el español, y con una sola religión, la católica. Al término de la independencia, se crearon políticas para el exterminio de las lenguas indígenas. A partir de entonces, se decidió que la lengua nacional sería el español, y se implementaron diversas acciones para que la gente adoptara el español y dejara de lado su lengua indígena. Durante este lapso, no tenemos registros de que se escribiera el zapoteco del rincón. Probablemente existan evidencias, pero en este momento no las conocemos. Podemos afirmar que durante esa época, se interrumpió la escritura del zapoteco. Posteriormente, con la Revolución Mexicana, igualmente las lenguas indígenas se vieron afectadas, pues el gobierno revolucionario decidió que no era necesario hablar las lenguas indígenas para desarrollar el país. Se creó la Secretaría de Educación Pública, y en ese momento se prohibió el uso de las lenguas indígenas en los salones de clases. Es hasta mediados del siglo XX que se retoma la escritura del zapoteco, y de muchas lenguas indígenas en general. En la segunda mitad del siglo XX, se hicieron esfuerzos por revitalizar y fortalecer la lengua zapoteca. Estos esfuerzos se hicieron desde el gobierno, con la creación del Instituto Nacional Indigenista, pero también desde otros sectores de la sociedad civil. El zapoteco del rincón, por ejemplo, empezó de nuevo a escribirse con la llegada de misioneros del Instituto Lingüístico de Verano en las comunidades del rincón, que se establecieron en Yagayo y otras comunidades, y empezaron a estudiar el zapoteco, escribieron gramáticas, vocabularios, diccionarios, y tradujeron la Biblia al zapoteco. Sin embargo, es importante aclarar que las comunidades nunca abandonaron el zapoteco. Siguieron hablándolo, siguieron manteniéndolo en la oralidad, y fue en la década de los ochentas que se empiezan a escribir de nuevo las lenguas indígenas a partir de un programa gubernamental que pretendía alfabetizar a las personas en su lengua indígena. En el caso del zapoteco del rincón, en los noventas se creó un alfabeto práctico para escribir el zapoteco y enseñarlo a los niños en las escuelas. Es hasta finales del siglo pasado que se empieza a popularizar la escritura del zapoteco. La escritura que hubo antes, en la colonia y en la antigüedad, era una escritura de élite. En la antigüedad, en la época prehispánica, eran los sacerdotes indígenas, era una élite indígena la que escribía el zapoteco. Igualmente en la colonia, era un grupo de indígenas de élite que colaboraba con los frailes católicos para escribir el zapoteco. Es hasta finales del siglo pasado y en este siglo XXI que se empieza a popularizar la escritura, sobre todo en personas que primero fueron alfabetizadas en español. Muchas gracias por ver este video. En nuestro próximo video vamos a hablar del alfabeto práctico para escribir el zapoteco del rincón. Te invito a que lo veas y gracias por acompañarnos.